el octane es mexicano no está bien, ¿serio? bueno, ahora sí oh, rayos sí, ya sabía ya sabía, güey si, ya yo traigo me acaba de disparar, güey, pero no sé de dónde, güey chinga, güey no traigo no traigo nada para curarme, güey yo traigo, 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 traigo gracias, 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 gracias pregunta, bro, ¿qué juegos de PlayStation 4 te gustan más? los shooters, confí de hecho, suelo jugar casi puro shooters excepto Fortnite excepto Fortnite, Fortnite lo odio, confí ¿qué cosas no te gustan del Fortnite? ¿qué cosas no me gusta de Fortnite todo? no, fíjate que lo único que no me late del Fortnite es que tienes que construir ese pedo falta uno, ¿eh? muertos ¿qué es? yo lo juego porque yo me gasté mi plata, así que bueno yo me gasté mi plata bueno, mi plata, entre comillas ¿qué? ¿te vas a agarrar la progler? sí agárrala, agárrala ah, bueno ¿traes munición? muchas gracias eh, apenas no, me quedo en mi bala ¿no? a ver, ten debe agarrar el sujeto oh, mira mejor agarro esta la neta me late más vale ahora necesitamos ahora necesitamos dos selectores de fuego de disparo vamos allá arriba, mira ¿qué? maldita sea ah, mira acá tengo un este un, ¿cómo se llama, güey? un cargador ampliado para la progler, eh si quieres, güey guay, le gustan todos los sentidos pinche otaku culiao el merguisa dijo el esqueletón el esquielón ese esquielón que trucazo esa es mía, perro ah, que la chingada mira, te lo cambio por esto, güey mira de nada confi muchas gracias no, le digo no, le digo no, es que es que me preguntan que de qué trabajo güey, le digo que de nada perfecto no confié de nada ahorita no estoy chambeando no no atención delivery care package care package coming in necesito cargadores ya está looteado aquí, güey si, güey ya lo hicieron todo aquí güey era, era hombre gente hay que chelicó están desde nuestra casa ¿crees que les puedan entrar por aquí, güey? ah, si entra si, entra por ahí ¿por dónde? ah, pues tu agujero si, güey le aventé ahí una granada, güey y entró, güey yo pensé que era yo pensé que era tú, güey el que estaba disparando, güey no 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 toma esto, toma esto, toma esto toma esto ¿cuál? reloading reloading recharge ¿qué es eso, güey? ah, ya lo tengo, confié ya lo tengo ah sí, ya, güey bueno gracias, gracias oye, güey nos estaban disparando de aquel lado, eh sí necesito el cargador míralo, ahí está, güey trae la trae la wingman, eh el puñetase a ver Michael Jordan se está quemando creo que ya se salió, güey, eh buena, confié oh, ¿puedo agarrar el cargador? eh, sí oh, eh no 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 buenísimo, chavis hito a la rebola no 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 se puede parar, bombardeo gracias pues no lo sé supongo que se ha de haber parado en cuanto lo matamos, ¿no? un pedo así, supongo necesito cargador, güey culata, güey carampeado eh, sí, güey ¿dónde está el otro, güey? la virgen ¿qué agarraste, güey? aquí un cargador ha ampliado no, 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 ah, sí, 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 sí esa también, güey prisas, balas ¿qué? sí prisas, balas pesadas eh, sí, güey, sí, sí, sí toma, toma, estoy un paro espérate, espérate, güey, que este güey... ay, no mames, corre de cabeza gracias este compi de acá no traía, ¿verdad? no traía balas creo que no no traía balas ampliadas, que diga, pesadas no creo que alguien nos está apuntando, eh uuuh sí no aguanta, blanquito te dije que aguantaras, güey está riendo, está riendo está riendo está riendo muerto, muerto puta madre, güey en modo automático curate en corto, güey curate en corto, güey sí sí tiene el modo automático, pero no no están arriba de la casa, güey están arriba de la casa, güey ahí vienen, eh Wey, no mames, vamos a movernos, wey Tiraba uno Tiraba el otro ¿Dónde está el otro, wey? ¿Esta lo tienes ahí? Están muertos, están muertos, están muertos todos ¿Los tumbaste o los mataste, wey? No, los tumbé, los tumbé Los tumbé y ahí se muestran los solos No sé si llego Corre, cabrón Es más rápido por acá, es más rápido por acá Viene por acá, ay, no mames, wey Ya había puesto, no, wey, ya había puesto esta madre, wey No sé, Javier, creo que me parece mucho más rápido Deja, agarro el portal de este compi, wey Porque ya estoy súper lejos, wey Ah, chingao Acuérdate de quitarte el arma, para que más rápido Me cago en todos Deja, deja de saltar Llegamos, llegamos, tranquilo Quedado adentro del punto de arriba Quedado adentro del punto de arriba Gracias Ay, vamos a movernos, wey No es súper bueno Pero hace el paro, wey, no mames Sí, sabe cómo jugar Sabe lo normal No es como esas personas que o se van solas Porque son nivel 100 Y luego te la hacen de a pedo, wey Te la hacen de a pedo porque no les vas a ayudar, wey O sea, no mames Están al otro puto lado del mapa, wey Eso, y después las personas que son niveles bajo Lo cual tengo serio problema, la verdad Pero por lo menos si vas a hacer nivel bajo Se ve algo de lo que estás jugando Sí, 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 wey, no mames No que nada más andan ahí estorbando, wey, no mames Y lo peor es que te roban todo, wey Te roban todo el loot Y los terminan matando Cuando juego partida random Y con niveles bajos siempre O sea, alguna vez se me matan a mí Y van a reírme Y me roban todo el loot, todito Sí, sí, sí Y me van a agarrarlo Y me van a agarrarlo Y me van a estamparlo contra el muro Estamparlo contra el muro Venga, de forro, mongólico Denteazo, me voy a reír Che, como No, no mames ¿Dónde podremos ir, wey? Yo la neta digo que va a cerrar aquí, wey Aquí va a cerrar, wey El punto, wey Sí, pero ya No, tú como ves No, 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 no Espérate, ja, quito la marca No, 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 no No, 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 quítala, quítala, quítala Es capaz de largarse No mames Hay un drop Yo digo que si Pongo, si llegase a poner tirolesa En esta zona de la estructura metálica que está allá arriba Igual y nos los marca como Fuera de zona, ¿no? No, eso está en zona No, 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 sí Pero ves que cuando entre más alto Ves que ya te lo marca como fuera de zona Munición pesada, compadre Es que traigo bien poquita, güey No mames, tú traes que le des al pinche compi Munición pesada, güey, más de 300 Bueno, tú le das, güey Yo le doy Eso no fue del juego, güey, o sí? No, eso no es del juego, eh Ese no fue del juego, güey No creo que llegue hasta allá, güey No, güey, no llega hasta allá Oh, sí, sí es del juego, creo, güey O quién sabe, güey, no veo Sí, sí, marca la luz azul, güey Entonces supongo que sí ¿Cómo ves? ¿Avanzamos? Tira detrás, por lo menos que lo tengo Ahí está, güey Eso también queda en la parte de arriba, güey Queda precisamente ahí en la piedra, güey Digo, por lo menos Ah, mira, los güey En Hypergoo Me quitó todo el chalejo en la vida Eso hay de traer la Lombo Hay de traer la Lombo Eso Sí, sí, son buenísimos Güey, tenemos que rodear, güey Porque si no nos va a agarrar la zona aquí, güey Sí, yo casi mato a uno Le repito el escudo Vale, 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 vale Necesito nada más que mi habilidad se cargue, güey Que mi habilidad se cargue, güey Y los atoramos, güey Me cae, no mames, eh Va, pará que me voy a llenar un poco No tienen Lombo Obtienen el Sniper del Drop Oh, vale, vale, vale Legendario, ¿no? Yo tengo Lombo Sí Uy, me arrosó el tiro Yo tengo Lombo Con Con Boccaccia Legendaria El cosa para hacer más daño a la cabeza y todo Y Le quité la metoda de ese escudo Ya me vio, güey, eh Güey, güey, güey Necesito que se vengan para acá conmigo, güey No, sí Sí, es hiper legendario Mira mi vida Necesito que los entretengas tantito, güey En lo que llevo hasta allá Cúrate en corto, güey Necesito que los entretengas, güey En lo que llevo para allá, güey Porque hay un güey hasta arriba, güey Sí, ese es el Lombo Vale Son los únicos que quedan, güey, eh Están deteniendo conmigo, están deteniendo conmigo Baje uno Con esos, en el izquierdo está Baje otro Queda uno, güey, eh Y creo que es el que está arriba, Maxi, eh Sí, está arriba, blanquito Sí, está casi muerto ya ¿Dónde está? No lo veo Se tiró por abajo Aquí está, no ¿Dónde, dónde, dónde? Buena, güey Buenísima, güey, buenísima, güey No mames Fuera bien Uh Ya tienes directo hecho Al casa tranquilo, a dormir tranquilo Sí, ve Carreando al renegado, eh Al renegado